El gran autobús rodando va, rodando va, rodando va El gran autobús rodando va, por la ciudad Los limpiadores hacen swish 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 Los limpiadores hacen swish 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 swish, por la ciudad El gran autobús hace pip, 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 pip El gran autobús hace pip, 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 por la ciudad Las puertas se abren y cerrarán, y cerrarán, y cerrarán Las puertas se abren y cerrarán, por la ciudad El gran autobús rodando va, rodando va, rodando va El gran autobús rodando va, por la ciudad El gran autobús rodando va, rodando va, rodando va, rodando va, rodando va El gran autobús rodando va, 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 rodando